Guatemala, ya esta semana que viene, si Dios lo permite, tenemos 20 de octubre, y ya tenemos nuestra carpeta que vamos a poner ahí, y también mire cómo está quedando la casa de oración, gracias a Dios, todopoderoso, hemos comprado una carpeta del color así, azulita, para que coincida con el color, y ya estamos poniendo, y mire tenemos las sillas, mire tenemos bastantes sillas, gracias al señor, compramos otras sillas, y este, quiero darle las gracias, verdad, por toda su ayuda, sus oraciones, y que usted, sin usted, pues no hubiera sido posible, todo lo que aquí en Guatemala está pasando, gracias por ayudarnos, por todo mis hermanos, mire, esta semana salimos de aquí, si Dios lo permite, ya estamos terminando, ya lo que es la cerámica, ya tenemos estas bolsas, nomás, y ya vamos a, a salir de lo que es aquí, mire, aquí está el bautisterio, entonces quiero mostrarle esto, aquí vamos a hacer una grasa, para eso tenemos este bloco, que está aquí, que vamos a poner aquí, para hacer, formar una grasa, y quiero mostrarle, que aquí está el bautisterio, lo tenemos algo sucio, porque, pues, huele bastante polvo, ahora bien, mire, aquí estamos, haciendo ya, lo que es, para la, los baños, los baños, los baños, los hemos pintado, también, bien bonito, allá, mire esa pared, como quedó, le voy a mostrar un ratito, así los baños, como, como, como nos quedaron, este es un color, no azul, no, que como verdecito, mire, mire, como quedaron los baños, y todavía, todavía nos falta, que hacer limpieza, vamos a limpiar, está el baño de mujeres, y está el baño de, de hombres, este, este, mira, sí, porque, es una pintura de aceite, verdad, y luego, bueno, que le voy a enseñar aquí, cómo va a ir quedando todo, con la ayuda de Dios, así que, mil gracias, mi hermano, Dios me lo guarde, me lo bendiga, y bueno, le recuerdo ahí, que estamos pendientes con lo de la calle, estamos ya, ya tratando de, pegarle una emparejadita, vea, por fe, la vamos a hacer, ya me ves la calle estrecha, pues, mire, nos estamos emparejando, para que, nos quede bonita, así que, ahí solo le muestro ahí, para que, vea, que ya el invierno, ya también se va a ir, a irse el invierno, entonces, ya vamos a, a ver cómo trabajamos con nueva calle, bueno, Dios me lo guarde, mi hermano, Dios me lo bendiga, le saluda el pastor Hugo Marroquín, desde aquí, de Guatemala, un abrazo para todos ustedes, también para su equipo, de trabajo, Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga, y quiera Dios, que existan, muchas, pero muchas, personas, como ustedes, Dios me lo guarde, le saludo el pastor Hugo Marroquín, desde aquí, de Guatemala.